¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Yo borrata? No, 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 aquí estoy, fui a la oficina, fui a la... ¿Y? Y estaba tu jefe proponiéndole tener un hijo a mi novia. ¿Eh? Sí, nada, le decía eso y quería tener un hijo con ella. ¿Y ella qué le dijo? No, ella estaba contenta, ella estaba... Yo no sé si no se da cuenta de las cosas, hacía pelotudo, así. Yo no lo puedo creer. Está bien, ¿vos estuviste chupeteando un poquitito para... No, no tomé, Antonia, no, no, no tomé. No, 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 no. Te venía, me prestás el sillón. Claro, mi amor. Porque, viste, yo ya... Ya veo un sillón y hasta a veces me emociono. El otro día vi uno en la vidrera y dije, mirá que... Qué como... Qué comodidad que... Te emocionan los sillones. Qué triste, ¿no? Porque estás mirando sillones y emocionarte casi hasta las lágrimas es lo más patético que escuché en mi vida. Es raro, es bravo, sí. Bueno, acomodate tranquilo, yo te traigo una sábana, una frazada y mañana conversamos. ¿Te conté lo del CD? ¿Eh? ¿Qué CD? Me parece que grabó un CD, Gabriel, que supuestamente es para vos. ¿Un CD para mí me grabó? Sí, sí, a mí me parece que es mucho más para Ernesto porque es muy maraca, ¿no? La canción es muy, muy, muy maraca, pero dice que nada, que era para vos, pero como vos no le das cabida, tiene muchas, muchas, muchas cosas, ¿no? Sí. ¿Por qué no le sacás la... ¿La cómo es? ¿La qué? Digo, tocále... Por favor. ¿Qué más hace? Porque está caliente, ¿sabes? Sí, está bien, sí. Está caliente y se la agarra conmigo. Es un desparabajo, es un desparabajo. Debe ser igual bravo para vos porque, bueno, yo con el señor Nilsson nada, pero vos ver a tu novia con tu mejor amigo debe ser una cosa. Sí, debe ser, debe ser. Sí, patente. Debe ser tremendo que se te abra la bata y quedes en pelota, me pone... Puede ser, escuchame una cosa. Sí. No confundamos las cosas porque yo puedo ser tu madre, no seas depravado vos también. Quiero, quiero, quiero... ¿Qué? No, tener un amigo. En realidad me gustaría tener amigos. Sí, bueno. Yo, este, tengo cosas que me diferencian de los hombres, pero puedo ser tu amigo. Escústate que ahí te traigo algo. Dale. Y dormí, tranquilito. Ahí vengo. Me cago. ¿Qué pasó? No, no me asunó, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué se hace? Así que anduvo de tiroteo con su vecinita, señor Nilsson. Ande de atacarme. Buenos días, señor. Buenos días, señor Nilsson. Así que anduvo de tiroteo con su vecinita, señor Nilsson. No, no voy a hablar. Son cosas de la vida, son cosas, situaciones que uno tiene. Por favor, no te... ¡Es verdad! ¡Por Dios! Es verdad, viejo. ¡Verde! ¡Asqueroso! ¿Cómo se levantó, abuelo? ¿Amaneció mojado? ¡Ay, ay, ay, puta! No te lo voy a permitir. No te lo voy a permitir porque yo te salgo de la vida, ya. Me venís a atacar así. Te saqué de la cárcel. ¿Cómo están los deditos esos? No le importa. Por favor. No le importa. Vamos a lo nuestro. Vamos a lo importante. A lo que nos compete. ¿Qué nos compete a nosotros dos? ¿Usted me grabó un CD? No voy a hablar. No voy a hablar. Me lo grabó. Usted me grabó un CD. ¿Quién te lo dijo? No importa, señor. No importa. Muy bien. Ay, qué linda foto. Ay, qué linda foto, señor Milsen. Ese perfil. Me está planchado todo. Ni una ruida. No tengo absolutamente nada. Bueno, no cuentes. Es una foto muy linda. Sí, señor. Muy buen gesto, señor. Es un gesto maravilloso. No, no lo quiero escuchar todavía. Por favor. Muy buen gesto. ¿Sabe por qué? Porque a mí la música romántica me baja. No sé por cuándo. Me seda. ¿Qué le anduvo contando, Juan? ¿Cuándo hizo los mariachis? No importa. Pare ahí. A mí la música romántica me baja. Me pone como unos gatitos así, abiertos. Ay, ¿tombra los gatitos? ¿Me suena acordar mi época que dejó? No, no. No, no. No los gatos que usted frecuentaba, señor Milsen. Pero vos dijiste los gatos. No, pero no, no me refería a... No, pero ya no tengo maravilloso. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Sí, me imagino. ¿Qué tal? ¿Dentro o...? Pero ¿por qué no golpeas la puerta, querido? Porque estoy comentando una cosa muy importante. Perdón. Por favor. Ahora sí, por favor. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien. Bien. No tan bien como ustedes, pero bien. No, nosotros bien. ¿Nos vamos a concentrar en el trabajo? Sí, señor. Va a ocupar el lugar de Axel, va a trabajar con nosotros. Bien. ¿Qué pasó? Sí. No, sí, hay un laburo muy importante. Sí. Hay que custodiar, tenemos que ir al supermercado. A Walmart. ¿A dónde? Al supermercado Walmart. Ah, al supermercado Walmart. Al Walmart. Así que es muy importante y quiero que presten atención a lo que vamos a hacer. Sí, señor. Ok. Debido a un paro bancario y al fin de semana largo que acaba de pasar, nuestro cliente acumuló una importantísima suma en efectivo que no puede depositar. Temen un intento de asalto. Es una superficie muy, pero muy grande. Hay que moverse rápido y estar muy atento. Antonio, una sola cosa. Vos vas de promotora de cartuchos de tinta para impresora. Así esos dedos negros nos llaman la atención. Si sigue jodiendo, va a terminar haciendo el trabajo de Flor o de Mauro. Usted elija. Tranquilo, gatito. Tranquilo. Está todo bien. Ay, qué gancho. Bueno, por favor, concentrémonos. Vos vas a ir de mimo. ¿De mimo? Sí, de mimo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vestido de mimo? Sí, sí. ¿Cómo no? No, porque son todos baracas. Vos vas de mimo. No, este es tu rol. Por favor. Nos vamos a repartir porque el lugar es grande. Entonces, entre los tres vamos a cubrir toda la superficie. Yo me encargo de las góndolas y de las cajas. Ah, una cosa muy importante. Esto es para vos. Sí, señor. Hay una crema muy importante, un producto, no de las góndolas. Para la antirruga. Quiero que me lo tome, después yo lo hago. ¿Ok? Sí, señor. Muchas gracias. Por favor, Antonia López. Se la necesita con suma urgencia en la góndola del amor. Y cuando digo amor, quiero mucha reverberancia. Por más que intento desatarme de tu piel, por más que busco renunciar a tu querer, solo consigo amarte más. Solo consigo amarte más. Por más que intento pretender que te olvidé, por más que encuentre la ilusión de otra mujer, solo consigo amarte más. Solo consigo amarte más. ¿Qué puedo hacer para encontrar un arraso, para poder seguir viviendo con tu año? Dios, ¿qué puedo hacer para olvidar? ¿Qué puedo hacer para borrar? Tantos recuerdos que me llenan de dolor. Tantos recuerdos, ¿qué puedo hacer para encontrar un arraso, para poder seguir viviendo con tu amor? ¿Qué puedo hacer para borrar? Pero vos, no me hagas correr, por favor, no grites. Pero vos no dijiste... A mí me encanta que me canten. No me lo dijiste mil veces. Sí, me vuelve loc. Pero no adelante de todo. No soy de mí. Pero cuando soy duro, ¿por qué soy duro? Cuando soy espontáneo, ¿por qué? ¿Qué carajo? Usted no fue espontáneo Fue... Exabrupto Abusivo Pero fue burlado Enloquecido Soy el último romántico Ya no queda más José Vélez y yo Nada más Señor Entiéndalo Yo soy una señora casada Otra vez Qué casada Ya está Lo del papi no Es 2005 Eso no existe más Olvidate de Juan Si no es nuestro mucho Es fuerte Es fuerte Es fuerte Mirá lo que yo te abracé Es fuerte Es fuerte Es fuerte Tan fuerte como lo que tiene con la nena que vive en frente suyo La noviecita de Axel Otra vez Qué desnudo Pero mirá lo que es Mirá las patas de gallo que tengo Por favor Es un invento de la culebra Es un asquero Es un asquero Pero no hablemos más ¿Sabe por qué? Porque también no me interesa su vida privada Señor Nilsen Me tiene absolutamente sin cuidado Me tenés podido Me tenés podido Te aguanto más Te canto Vengo acá al supermercado Me juego la vida Me parece que lo que acabo de hacer fue un papelón La gente ve a ver si hay que hace ese boludo Y yo canto, 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 canto Me sale de acá ¿Qué crees que? ¿Los mariachis te gustó cuando tu marido te cantó los mariachis? Ahí estaba bien Vengo y te canto en un supermercado Cuando hago una tapa Ovite el CD mío El arte que tiene Estoy así Es impresionante Y tampoco te gusta ¿Qué sos? ¿Qué sos? Usted me está queriendo hacer entender que yo soy una histérica No, no Te lo digo con todas las letras Sos histérica No Sos histérica Claro que sí ¿Cómo no? Pero por favor Déjenme explicarle ¿Qué te voy a explicar? ¿Qué caras? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? No, yo estaba ya hace una hora que estoy con el handy Me copian Tony Me copian Nilsen Me copian Nilsen Me copian Nilsen No me dan bolas Hace una hora Se da cuenta Se da cuenta lo que sucede No por perder el tiempo Y ya vamos Ya vamos Todo bien No podemos recorrer esto solos Es inmenso Lo llamamos Axel No tiene sentido Axel te va a decir que no A mí no puede decirme que no Vayan, vayan Vayan que yo lo llamo Anda, anda Yo me quedo Hola Axel ¿Cómo te va? Escuchame Axel Esto es demasiado grande No damos abasto Te tenés que venir para acá Eh... No Escuchame Esto es muy peligroso Si no, no te llamaría Venite para acá Danos una mano Por favor Eh... No No, a Gabriel No lo voy a ayudar ni en pedo Yo te entiendo Pero la verdad es que te necesitamos en serio Culebra inmunda Si no sos capaz de colaborar En un momento tan importante Que la empresa te necesita Ya mismo agarro las cosas De mi departamento Y te vas a meter a automudar Ya Y me estás metiendo a automudar Ya Tú le bien ¿Me escuchaste? Está bien Está bien Está muy bien López Señor No, López ¿Qué dijo? Señor Así me gusta, señor Hilaria Está despejada Sí Veo Yo voy a ir para la zona de las cajas Si usted está de acuerdo Por supuesto Porque me parece que esto del robo Fue una falsa alarma Sí, sí Nunca, nunca, nunca Un security no dice falsa alarma Perdón Estemos atentos Sí, señor ¿Puedo retirarme? ¿Hay otra cosa que me tiene que decir? Sí Muy linda la canción Permiso No vuelvo loco Loco me vuelvo Hola 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 ¿Necesita saber algo? Sí ¿Usted maneja el sector este? Sí, señor ¿Seguro? Señor ¿Seguro? Aquella persona que está ahí Siga mi mano Siga mi mano Siga mi mano Ahí Ahí, ¿eh? ¿Es empleado acá? Bueno, los repositores externos Los cambian a cada rato Correcto Yo no conozco a todos Casi Correcto Muchas gracias ¿Por qué? Usted no me vio, ¿eh? Fue Señor, ¿me copias? Señor Milzer, ¿me copias? Estoy siguiendo un sospechoso Que está disfrazado de repositor Acá estoy en la zona del depósito ¿Me copias? Lo acabo de perder de vista No sé por dónde se metió No lo escucho, señor Milzer Señor Milzer, repítame su posición Por favor ¿Qué te estoy diciendo? Si me copias No te escucho bien ¿Qué haces? ¿Estás en pedo? ¡Cara, cara! ¡Pilgaste un tiro! 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 ¡Señor Milzer, soy Antonia! ¡Me copia! ¡Me copia! ¡Señor Milzer! ¡Ay! ¡Ay, por sí! ¡López! Este es el contestador de Antonia López Después de la señal... No, no, no necesito hablar con alguien En el momento más importante ¿Dónde estás, este hombre? ¡Por Dios! ¡Ay, qué haces allá! ¿Qué haces? Me asusta ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo una rutina No, 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 es momento Escuchame una cosa ¿Qué pasa? Y vos, por lo pronto No tenés más en el espejo ¿Eh? Dale, movete Señor Nielsen, ¿me copia? Antonia Antonia, ¿me copias? Acaban de robar la recaudación Son dos tipos vestidos de repositores Sí, los estoy viendo Van hacia la salida sur Escuchame una cosa Que cierren todas las cuartas Y llamen a la policía ¿Estamos? Copiado Muchachos Quédense quietos Quédense quietos Muchachos Escuchame, monto Se me pianta No puedo disparar Porque hay mucha gente Quédense quietos ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Vení acá Escuchame, no lo encuentro a Gabriel ¿Eh? No lo encuentro a Gabriel Vení acá Yo sé dónde está Quédate acá Bueno Eso, así Los dos juntitos abrazados Muy bien Ay, está Dense en beso Eso, así ¿Todo bien, eh? ¿Todo bien? Todo bien Ya te quiero agradecer Culibra, mirá Mirá, mirá el brazo No, no, no No lo puedo manejar No, no, no Estás entumecido No, no, no No puedo Porque además La cantidad de peso Hasta que viniste vos Estuviste genial Cuando salte el escalero No, no, no No, no Porque lo que te... No, mi amor Te quiero mucho Yo también No, no, pero ¿Está bien? Sí, ahora está bien Déjame, déjame Me están felicitando a mi ola Ay, perdón Perdón, perdón Disculpame mi vida No, no, no Mi vida nada De acá para atrás Sí, perdón Perdón, de acá Porque este muchacho Que yo siempre lo maltrato Tuvo un gesto para conmigo Extraordinario Un héroe Déjame, te lo estoy hablando yo Estoy inspirado Y se lo voy a decir a él Culebra Con lo poquito que me quedaba El primer teléfono Que atiné así No me quedaba Qué culebra Al principio pensé que me dormía Pero después Apareció en vos Una vez más La generosidad que vos tenés Ay, bien Cállate la boca Perdón Porque puede ser que llore Perdón, señor Sos una persona genial Una persona De gran corazón Una persona así dura Pero que enseguida Esos ojos negros Se te van a llenar de lágrimas Qué cosa más linda Se te pueden llenar Son medio marrones Sí Que poco, mirá Son negros Te lo juro, culebra Son negros Son marrones, Gaby Son marrones La puta No me he pedido Pero precioso Cállate la boca Y te quiero agradecer Porque sos Tú eres mi amigo del alma Dejar un millón Culebra Y algo para mí No me vas a decir ¿Dónde decílo? ¿Qué pedo? Ay, mira Lo que faltaba, por favor Qué lindo Qué lindo Qué lindo ¡Oh! ¡Bestia! Señor Nelson Respire Respire Respira bien Respira bien ¿Qué te pasa? ¿Cuántas personalidades? ¿Qué te pasa? Tengo 10.000 sentimientos Son muy contradictorios Me sale, me viene Me sale, me viene Pero al final Esto es lo que más me gusta de él Sí Esto es lo que más me gusta Que de repente Es así Y este jugueteo Que mirá cómo se ríen Mirá cómo se ríen Puede tener así como un demonio La verdad que Sí Decime que me preocupé mucho por vos ¿Dónde dormiste, culebrita? En mi casa, señor Milton ¿Cómo dijiste? En mi casa Me cobré lo que hiciste con Vicky ¿Me lo cobré? No, no ¿Me lo cobré? No, no, no No, no son pelotudes No, no, no son pelotudes No, no, no No, no, no Decís cosas No tiene nada que ver Lo que pasó con Vicky Que no fue absolutamente nada Que te lo metiste vos en la cabeza ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha hecho peinacido? Ya lo sé No, no sé Yo soy estúpido Tengo sus arranques Tengo, tengo Ya sé que no pasó nada Eso me enrosco, me enrosco Sí Bueno, igual la pasamos, va No, no Siempre me hace lo mismo ¿Qué no qué? No, no me metan a mí en el medio Se los pido, por favor Recompongan ustedes Lo que tengan que recomponer Yo no tengo nada que ver Señor Nielsen Bueno, quiero recomponer Recompongan Quiero que vuelvas a casa Por favor, te lo pido Formalmente es el pedido Sí Bueno, yo a... A casa vuelvo ¿Al trabajo no? No, al trabajo Lo más importante es el trabajo Lo de casa está de menos No, no, no Siento que trabajes Eso es un... A casa sí A... Por favor, te lo pido, por favor Te necesito más que un... Eso es una gran persona Un security de primera Volve, Culebra Volve ¿A casa sí? Al trabajo no Eh... Ella lo va a pensar, señor Nielsen Pero vos no ayudas en nada ¿Qué? Vos no ayudas en nada Vos tenés que... ¿Qué le pasa? No, ya escote con... Levante la vista Levante la vista Vámonos ¿Puede caminar? De pocas brazas Venga Bendito eso Póllea, póllea Me siento bien Bueno Camín Camín Ahí está No, no, no Es ahí donde no me tenés que... No, no, no No me tenés que agarrar de ahí Porque las cajas tengo todas acá Todo Bueno, bueno Pero, Antonio Yo te lo di bien Mirá como me lo devolvés Se ha hecho un desastre Bueno, ¿quiere que le haga un masajito capilar De esos que le gusta a usted En el gatito todo así Pero un roñante ¿Qué gatito? ¿Qué gatito? No te seas mal educada Estás hablando con tu jefe Tómatela de acá Lo dejo ¿Sabes con qué lo voy a dejar? Con una máxima de flor Piénselo El que mal anda, mal acaba El que mal anda, mal acaba Ven, el que mal anda en la carga ¿Podemos hablar un segundito? ¿Usted acaba mal? No, no, no Para nada Era un chiste Sílese, por favor Eh, sí ¿No sabía que Flor le hacía masajes capilares, señor Nielsen? Ninguno sabe que capilares Yo no necesito Y además me lo hace un médico personal ¿Qué tengo que hacer? Está bien No tiene importancia Señor ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué papelón? ¿Qué papelón con qué? ¿Qué papelón? Me hizo pasar en supermercados Pero, pero, si Si no canto Soy una persona fría No Que no tengo sentimientos Si canto Soy un estúpido Dame el punto medio De que lo tengo que hacer No, no El tema El temita No soy yo tan complicada, señor Nielsen Es que había mucha gente En un supermercado tan barato Que yo voy siempre Por favor, por favor Necesito Ay, por favor ¿Qué le pasa? Tranquil, me dice Me jugué la vida Ya lo sé Me jugué la vida Puse el pecho Puse la cara Ya lo sé Cuando otros se esconden Yo voy y pongo la cara ¿Y qué pasa? Y que me tengo que comer la torta Cante, hice lo que pude Señor Nielsen Cante con el corazón Canto también Además yo tengo problemas Yo tengo carne crecida ¿Me dijo? Yo ronco de noche Ay, sí No, bueno, bueno Ronco de... Prácticamente un cachivache No, no, lo que pasa A lo mejor ese día Cuando grabé el tema Había roncado mucho Entonces se salió un poquito Bastosa No, no, no Pero me estoy por solución Bueno, eso se opera Se opera Tiene solución Lo que no tiene solución Es el repertorio Porque me parece que usted Elige un temita de Pablito Ruiz Y Pablito Ruiz ya pasó No, mi amor ¿No? Eso son impertinentes ¿Por qué? No, eso me... No, eso es el señor Gilberto Santa Rosa ¡Ah, caramba! Eso es el cantor, autor contemporáneo Pero a lo mejor te parece un poquito lento el tema ¿Dónde me lo son? No, era lo que podía cantar Ahí está bien Pero voy por el segundo ¿Otro tema más? Sí, voy por el segundo Porque hay algún nombre Algunos vecinos Porque yo lo pongo en la casa Y me grito Bravo, escuché, bravo También escuché pu Ah, sí Pero también escuché Y además que me... Salsa también Ay, qué lindo Yo bailo salsa Usted baila salsa Sí, me dijeron Me gustaría Me gustaría Sí, sí Remanela, ya no sé qué hacer Está bien Me disfrazo Canto, bailo Déjame bailar ¡Cálmese! Déjame bailar Venga, no baile, no baile Déjame bailar No hace falta Déjame que te haga así No, no, no No me mueva la pelvis Se lo pido, por favor Por favor, antes que venga el desprendimiento de cadera No, 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 señor Milzen Lo dejamos para otro momento Mejor no pasar Usted baila, mueve la cadera Y yo me pongo como lo hago Claro Mejor, en otro momento Adiós, señor No me dejan bailar No me dejan cantar Que quieran No me quieren cortar las piernas Hola, mi amor Hola Qué rica, qué linda Mimi ¿Tú tú pein? Tú tú pein Tú tú fantástico Vení acá un segundito Sí, mi amor ¿Cómo estás? Vos nunca una carmelita descalza Una costurerita Que tenga que volver temprano acá ¿Por qué sos así? Es una clienta de tu madre Ah, mi hija No me jubes Sí, no, no De verdad, de verdad Te juro que él no tiene nada que ver No, no La chica está, qué sé yo ¿Medicada? Sí, medicada No, no ¿Medicada? Cualquiera, no Nada que ver Es una clienta, mi amor Está muy bien, está muy bien ¿Saben qué? No me interesa No me interesa lo que hagan Porque yo estoy más allá de todo Así que me voy a mis aposentos Bueno, ok Pero sin enojo Sacate la marca de la gorra Que llevas en el alma ¿Por qué siempre? Sí, Flor Quedate tranquila Ya voy para lo del señor Nilsen Escúchame, nena ¿Ves que te tiro un poquito las cartas Ahora que recién empiezo? No, gracias, mamá Yo tengo muy en claro cuál es mi futuro Quedate tranquila Ay, no, ¿por qué? Me mentís A mí no A mí te lo le mientas No, si vos estás más desorientada Que perro con dos colas Mi amor Te lo pido por favor En serio No, vos no le podés seguir dando pelotas a Juan Porque te vas a quedar sola Pero como un perro Bueno, ¿y cuál es tu propuesta? ¿Que me quede sola? ¿Eh? ¿Que me olvide de los hombres? Por favor Pero es que es verdad ¿Por qué no te das cuenta que Nilsen Realmente Vos sabés que yo descubrí Que este chico Puede ser romántico Es un tipo sensible De verdad Me grabó un CD Sí ¿Eh? Sí ¿Que vos sabías? No, no, lo sabía, sí Pero vi Él me mostró así Y yo Y yo Y te lo cantó Y canta bien El pelotudo Ay, pues Canta, qué sé yo Pero ¿en qué quedamos? ¿Es un pelotudo? ¿Es un romántico? No, no, bueno ¿Por qué no me confundís? No, no Es las dos cosas Él es un romántico Pero también es un pelotudo Igual que Juan, ¿entendés? Porque Juan también, pobre amor ¿Cuál qué? ¿Entendés? Sí, sí, sí Entonces fíjate Cuáles son mis opciones Estoy entre un putañero Que está demente Y un inseguro Histérico Pseudo-impotente Chueco Perdón Y yo creo que es el inseguro Pseudo-impotente Chueco Histérico Mira, 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 mamá Mira, mamá Eh, ¿sabés qué? Yo tengo la sensación en el cuerpo Que en cualquier momento salgo a la calle Y me voy a cruzar con el hombre en mi vida Se me va a parecer así Claro ¿Y si es así? ¿Y qué se es? Porque la vida Y es Nielsen, nena Porque el destino no se puede torcer Te lo digo de verdad Bueno, sí Me voy Me voy porque me espero Y bueno Chao, mi cielo Chao 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 Yo creo que esto lo tendríamos que dejar En manos de un conocido mío Que yo tengo en Interpol Porque es demasiado ¿Por qué Interpol? Pero, ¿dónde estás viviendo? Nos acaban de calificar nuestra empresa Con Five the World of Time Ah, ¿con qué? No, Five the World of Time Ah, bien Entonces nosotros Están La empresa nuestra Sí Va a salir en todos lados Sí Es importantísimo Pero, señor Nielsen Esto es muy peligroso ¿Usted qué pretende? ¿Salir en la tapa del New York Times? A ver, ¿cuál es su pretensión, señor Nielsen? Suplemento, mujer Clarín Me suene María Laura Santillano Una nota ¿Y usted? Ah, sí Hola, María Es lo único que quiero Por favor, lo voy a lograr Lo voy a lograr Es muy importante para nosotros Claro, señor Nielsen Ya lo sé Pero esto es muy peligroso Con el uranio Se hacen bombas atómicas No sé si me comprendes ¿A qué me dedico? ¿Te crees que no lo sé? Pero no quiero vivir a Giles Lo quiero hacer yo El caso es muy importante Quiero volver No, acá arriba No, más arriba Quiero llevar a la agencia Al de Top of the World Además, no voy solamente por el uranio Voy por los terroristas Voy por ellos No saben con quién se metieron Así que yo sé muy bien por Axel Que van a ir a buscar el uranio A la casa de Belorio ¿Y quién va a estar ahí? Yo para trabarlos Este es el plan Primero hay que poner el uranio En el lugar seguro Por eso combinamos el cajón Por uno igual Pero vacío El resto es sencillo Uno de nosotros Se esconde en el cajón Y cuando lo abran Para sacar el uranio Ahí está, lo agarramos Momento Señor, todo muy lindo Pero ¿Quién se va a meter en el cajón? ¿Qué pregunta tan estúpida? ¿Por qué? ¿Tú bien? Son tres personas Axel es el agente engubierto Sí I'm the boss You are the boss O sea, yo soy el jefe Sí Quedás vos Te tirás ahí Yo te pego fuerte así Para que los pechos te queden bien chatitos Y arrancas Imposible que mis pechos queden chatitos Señor Nielsen Porque mis pechos necesitan oxigenación No pueden estar adentro de un cosa así Yo no puedo tampoco Tengo problemas Señor, you are the boss I'm the girl No puedo estar dentro No sea No sea Todo humano Vamos a hacer lo concreto Algo parejo Algo 50 y 50% ¿Qué? Caro seca, señor Nielsen Ay, por Dios ¿Cómo perdés conmigo, cara? Seca, señor Nielsen No puedo, no puedo No entro a caso Es muy groso Estoy muy... ¿Te puedes meter? No, no puedo A dejarlo un poquito abierto No, no puedo No, no, con viste arriba es otro precio No, tengo problemas Soy diabético también ¿Qué pasa? El problema tú No, laulotes Se me hace raro No, no, no Ahí, ahí, ahí ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Eh? Que no te quiero ver Sacar los cagones tocando a nada No, no Lo que pasa es que estaba 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 Armando todo para la familia Ramírez ¿Sabes? Bueno, está ahí Está bien Ah, no, está bien Sí, sí, sí Ya que estás al pedo Ahora yo vuelvo Y me ayudas a llevar el conca Dale, dale, dale ¿Escuchás, Javi? Sí ¿Escuchás? Sí, boludo ¿Escuchás? No, no, no escucho No te escucho Se me parece que por la tensión Se me está desgarrando el entretejido No sé qué me pasa Si me le pasa algo Al perro trabajo Que te mato Escúchame Un boludazo Esta gente peligrosa Si te encuentran acá Nos acribillan a todos Me estoy muriendo Ahora sí Me estoy muriendo No aguanto más Escúchame, escúchame Faltan dos horas para el velorio Hacé una cosa Dormí tú en la siestita Yo te despierto, ¿sí? Sácame de acá un piso de ojito Te arruino el plan No me importa nada No importa el trabajo No, 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 no Para, para, para ¿Qué? Empecemos a lograr mi vida Pulebra, sácame de acá Vamos ¿Y cómo la vas llevando? Me estoy muriendo, culebra Bueno, ponete contento Por lo menos Cajón Te lo raste Si no me sacas Ya me voy a cambiar Solo gritos No, 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 no No, no, no No arruines todo, ¿eh? Pensá, pensá En la tapa de la revista Dale No era la tapa de vidro Era que aquí, mujer Por favor, sácame de acá Y lo único que pienso ahora Son las lápidas Escuchame Bien Bien, muy bien Tu jefe está insoportable, ¿eh? ¿Eh? Calmalo un poco Porque arruina todo Quédate tranquilo López, sácame De lo único por lo que más quieras Te juro por Dios Sácame, lo más Escúchame una cosa Escúchame una cosa Quédese tranquilo Porque todo esto Es para que usted Sera famoso, ¿eh? Te juro que sí Sacás Voy a ser una persona Muy diferente para tu vida Vas a ser la persona Que vas a querer en tu vida Por favor, sácame Tranquilícese Tranquilícese Sí, no somos nada Es verdad Tranquilícese Que no puedo más López, sácame De lo único por lo que más quieras Te juro por Dios Sácame, López Tranquilícese Si quieres me entretengo Un poquitito le cuento Cómo está la cosa El velorio está En su momento culmina Sí, muy top Llevo mucha gente Algunos brindan Otros se ríen Otros lloran Claro ¿Están charlando? ¿Se están riendo? ¿Se están riendo de mí? ¿Y conmigo? Qué linda es la vida, ¿no? Sácame de acá Lo pez Se quede todo No, no, no Sácame de acá Está bien Quédese quieto Si usted quiere tener Alguna chance conmigo Que esté quieto Ni inhalar Ni exhalar Escuchemos una cosa Sí Que se calme Porque arruinan todo Se hace arruin Sí, se está moviendo Va a arruinar todo Sí, sí Sí, menos, Flor Men, menos, Flor No, pero les pido algo Para que se reoxigene Sí, lo que pasa es que Tengo un retén de la corredera ¿Qué tal, señor Nilsen? ¿Se siente bien? Hola, Flor Acabo de volver de la muerte Me siento, Narciso Bani Mendes Tranquilante El señor no fue para tanto Pero te quiero ver vos Ahí dentro del cajón La próxima vez Creo que llevaron el caso Adelante muy bien Gracias Creo que deben haber salvado Muchas vidas Voy a hacer un informe Excelente De Nilsen Segurita Para Carlos es tu nombre, ¿no? Sí Te quiero agradecer mucho, Carlos De placer Estoy muy emocionado Me gusta cuando dicen Quiero hacer un buen informe Y me gusta que lo haga Carlos Consejito, señor Tranquilo Tranquilo que yo Vamos a morir acá Sí, sí, está bien ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien Bueno Nosotros Bueno, lo dejo trabajar tranquilo Ah, bueno, yo te acompaño Firma unos papelitos Y te acompaño abajo Estás muy... Estás bárbara Ay, gracias Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¿Por qué murmura así? No, no, no Murmura así Tiene como mi estilo De hablar así Sí, sí, ese estilo Pero es una bomba Amor hechazo Es una locura Y es una pareja con Toni Que la capa para mí Es casamiento Pa, pa, toda la vida Mirá cómo estoy reponiendo aire Después estará allá Arrón, cajón ¿Qué dijiste? ¿Después de buena pareja? No, que hacen re buena pareja Porque eres un bombonazo Divinoso Bueno, ya está Como de todos los papeles Ah, bien ¿Y sabés una cosa? Se me había ocurrido Es tan raro volverte a ver Para mí también Muy raro ¿Sí? Sí Porque para mí Lo que pasó entre nosotros Fue muy importante Quizá lo más importante De mi vida Bueno, para mí también Fue muy importante Lo que pasa es que También pasaron como 13 años En el medio Yo me casé ¿De veras? Claro Y a mí me dice Que sigue casada Con Juan, traidora ¿Quiere que le dibuje un mapa? Durante todos estos años Cada vez que pensaba en vos Sentía la satisfacción De haber conocido A la mujer de mi vida Porque si bien Las fuerzas que rigen Este mundo tan curioso Me permitieron Conocerte Pero no tenerte Ah, Carlos Esa es una frase matadora Anote, señor Nissen Anota esta frase matadora Está despedida Ay, Carlos Es tan fuerte Volver a verte Antonia Es como si el tiempo No hubiera transcurrido Habla como las telenovelas Este Cállese y aprenda Del maestro Ay, Carlos Se la tranza, señor Se la tranza No piensa hacer nada Anda a buscarme De escritorio Mi revólver No, que lo va a matar No, Flor El que se mata Soy yo Eh, Carlos No sería más que una conversación Entre viejos amigos Sin que pase nada Que vos no quieras A ver Si va a pasar Lo que Antonia quiera Se va a poner lindo esto Ay, espera ¿Por qué me das manita Todo el tiempo Quieres que lo agarre el copote Y lo arrastre por toda la oficina? Si va a necesitar Como cuatro amigos Para arrastrarlo por toda la oficina, señor Está bien A mí me encantaría ir a cenar con vos ¿De verdad? Sí Genial Bueno, yo voy a pasarte a buscar Después te llamo por teléfono Y nos ponemos de acuerdo A ver, Sergio, Lolita Dejame que organice todo Qué bueno Te acompaño abajo No, no, está bien Dale, te acompaño abajo Buenísimo Pero, ¿cómo puede ser? Mi propia cara Dejate acá en el templo salado Que se te trabajo Yo no lo puedo creer Se cancharon Se cancharon Se cancharon Dos personas ¿Se ven? ¿Tuki? Se cancharon ¿Tuki? ¿Tuki te voy a dar a vos así en la cara? Ay, ya sabes que me parece Que está usted Celoso, celoso, celoso Por favor, comportarte celoso No estoy diciendo por el lugar Quiero repitar el ámbito Sí, claro, claro Sí, claro El ámbito, el ámbito Por favor, Fran El ámbito No, mira, no la puedo parar No la puedo, me voy a decir que tranquila No la puedo parar No la puedo parar, Fran ¡Tranme un café! Conquiero Señor Nelson, ¿me necesita para algo más? Señor Nelson ¿Me escucha? Es que estoy... ¿Qué hago así? Estoy ocupado Hago así, quiero hablar Hago así, no hablo Te hice recién Así, estoy ocupado ¿Qué le pasa? Nada, estoy pensando en vos ¿En mí? En tu inestabilidad emocional ¿Y mi inestabilidad? Sos una chica muy inestable Yo soy una chica difícil Eso es todo lo que puedo decir Perdón ¿Usted está así por... ¿Carlos? Carlos Por Carlos ¿Qué pasa? ¿Cuántos hombres? ¿Qué pasa con ese cuerpo? Primero, el nombre Después estoy yo Ahora parece Carlos Y vas a tener que dar Una cantidad de números Pero no te das Abasto López ¿Qué le pasa, señor Nelson? ¿Usted estuvo escuchando? ¿Eh? ¿Usted estuvo escuchando, señor Nelson? ¿Usted cometió esa infidencia, señor Nelson? No ¿Qué harías de una pipichela? ¿Cómo? Una pipichela Me estaba haciendo pipí Voy para el barrio ¿Qué hago? Te veo a vos así En una situación Vergonzosa A mi gusto, sí No, no me digas que no No, no me digas que no Vergonzosa Es como una situación de nueve semanas Con el dedo así en la boca ¿Qué es esto? Confundidísimo, señor Nelson Estábamos recordando Viejos momentos Que nosotros hemos compartido En el trabajo Y aparte Ese señor que se acaba de ir Que usted está diciendo barbaridades Le salvó la vida ¿Qué estás agradeciendo vos El nombre de la empresa? El nombre de la empresa Agradezco yo Y nadie más que yo También la cena de esta noche Es para agradecer ¿Perdón? Eso es parte de mi vida privada No sé si usted se da cuenta Entonces no lo hables en el trabajo ¿Qué le pasó? Está celoso Celoso no Está celoso Celoso Está celoso Está celoso Cálmese Cálmese Dígalo Dígalo de frente Porque es por Juan Ah, por Juan Es mi compañero Es mi caso No por mí Tengo los talones mordidos De los perros que me tiran ¿De qué habla de Juan? Juan ¿Y vas a tener un hijo con él? ¿Y vas a tener un hijo con él? ¿Y ahora qué te pasa, Antonia López? Tengo miedo Dios mío Lo sacaste Miedo de qué Miedo de qué Tengo miedo de mí Tengo miedo de mí Señor Nielsen Tengo miedo de usted De que me le haga Trá, 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 trá Me saqué la faja Todo el juego Yo te quiero con... No entendés que yo te quiero con la faja Y sin la faja Yo también te quiero No Por favor No tengas miedo Es un mal que padece a muchas mujeres Después de los 25 años Que tiene miedo al amor Entregate No, no Tengo miedo al amor Por favor Tengo miedo al amor Tengo miedo a abrirme así Con los brazos Con el cuerpo Mirate por cómo me estoy abriendo Yo por favor acá No señor Lárgalo este Carlos Dale un cacheteo No puedo Pelotudo No puedo Por favor No puedo López no te vayas Usted se va a dar vuelta Usted se va a dar vuelta Con cualquier medetosa que pase por ahí Me va a dejar Lárguelo gato Lárguelo todo por favor López no te vayas Mejor así López Mejor así Préndase la camisa Préndase la camisa Perdón No me di cuenta que me desiste la camisa Se me vieron los pechos López López Lo voy a tener que hacer Voy a tener que hacer amor con ella Tarde o temprano ¿Qué pasó? Nada Contenta Tuve un buen día en el trabajo ¿Y esa capelina? Una capelina que ahora uso Con mi atuendo Estás hermosa mi negra Gracias Estás flaquita No, más o menos Más o menos Pero te veo bien Gracias Juan Yo también estoy bien No me digas Estoy trabajando Ay, gracias a Dios No, no, en serio Estoy haciendo plata Pegué unos turistas irlandeses Bien Y los voy a llevar Algún que otro Alguna otra cantina Pero sin peligro Me imagino ¿Dónde lo vas a llevar? Cuidado con los turistas Hacenos quedar bien a los argentinos Como siempre Gracias Te vas a dormir tempranito, ¿no? Me voy a dormir tempranito Me voy a acostar Voy a poner la tele Voy a mirar Volver Que están dando Montaña Rusa Que me encanta Dale, ahí va Todos, qué pendejos todos, eh Sí, eran chicos Eran chicos Qué lindos Bueno, suerte No, chau, cuídate, eh Chau, chau, mi amor, chau Hola mamá ¿Qué tal? Hola mami ¿Qué le dijiste que ibas a hacer al DNI? ¿Por qué? ¿Te preguntaste? ¿Ya escuchaste? Sí, claro No, no, que no me gusta que le mientas así y tal Viste la naricita Se te dice un poquitito Y te dice otra vez ¿Te acordás de Carlos? Carlos Carlos ¿En la Interpol? Morocho Ah, sí Hombre fornido Lindo hombre Apareció Me lo encontré Me dio una mano con el caso Me invitó a cenar Ah, sí Mamá Sí No sabes cómo estoy, mamá Sí Pero qué, porque vos querés Querés ¿Qué? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Necesito un cambio Yo necesito un cambio ¿Qué? No cambio nada El destino no se cambia ¿Qué me depara el destino? Según vos ¿Vos sabés que te depara el destino? ¿Qué me depara el destino? Porque vos nunca le dices una oportunidad ¿A quién? ¿Cómo a quién? A Nilce Ay, ya lo nombraste Nilce Lo atropellé con las oportunidades, mamá Pero no caza una, no agarra una Porque es vueltero Sí, bueno, mi amor Es vueltero Pero es tu hombre Es tu hombre vueltero Mamá Mamá Yo necesito otro hombre Necesito un hombre nuevo Grande, fornido Que me cuide Que me mime Que me proteja Que me apoye Que me abrace Y Carlos es una buena oportunidad ¿No te parece? No, también parece que sí Cerra la boca Afloja con el sermón y ayúdame Que me pongo Decime, dale Afloja, por favor Entonces te pasaría a buscar por tu casa a las nueve ¿Te parece? Sí, sí Me parece ¿A dónde me vas a llevar? A un lugar que esté a la altura de la ocasión Creo que nuestro reencuentro merece algo especial, ¿no? Bueno, ¿te gusta el misterio? Me gustan las sorpresas Sí Larga el dato Lárgalo Bueno, por lo menos decime si va a ser así Como un lugar muy top Así No sé si me tengo que poner muy elegante Va a ser seguramente un lugar Al que vas a tener que ir hermosa como siempre Ay Ay, bueno Escúchame, Carlos Quiero que sea una noche especial ¿Entendés? Quiero que salga todo bien Todo perfecto ¿Te acordás del restaurante El Postino? Ay, sí Me encanta Sí, me encanta Me acuerdo cuando íbamos Íbamos siempre Entonces va a ser una cena romántica Y es una cena de reencuentro En principio Bueno, te paso a buscar a las nueve, ¿sí? A las nueve Es Antonia el tema tan importante El agente, superagente tremendo Es Antonia Por favor Por favor, te pido, por favor No, no, no me hables Cuando yo estoy trabajando Tengo cosas muy importantes Para hacer, para mi vida Muy importantes para mi vida ¿Se hunde la empresa Usted escuchando una conversación de Antonia? ¿Se te ha conocido los pechos que tenés así? Levanté que los pechos así Levantate Un poquito más No, sí ¿Qué tenés que hacer esta noche? ¿Qué tenés que hacer? Soñar con usted, señor Como todas las noches No, porque estuve pensando Mirá, que te voy a decir que es muy importante Sí Te invito A cenar No sea cruel, señor No juegue con esas cosas Usted sabe que a mí me puede lastimar con eso No, no, pues para nada Te estoy invitando a cenar Quiero, quiero que vayamos juntos Ya sé ¿Puede ser que sea la cantina del postino Que me quiere invitar a cenar? ¿Puede ser? Cantina, pues es que acabo de escuchar Esa es una buena duda Ahí está Para vigilar a Antonia Usted es de lo peor Es una porquería Usted es sinónimo de mierda, señor No, no le iba a hacer Me iba a quedar acá Ahora voy para allá Correte Hace una cosa Vení, por favor Me tenés que bancar Acompáñame Vení vos O vienes a mí ¿Qué también? Es una posibilidad Qué jodido Que señor Usted es la peor porquería basura Que conocí en mi vida Silencio Flor, te necesito Hay una cosa A las nueve te paso a buscar ¿Dónde me vía vos? Ciudad Evita No, bueno Nos juntamos la puerta de restaurante Vos venís a tomar el 86 El que va a viste para esa isa Pero vos para el otro lado En la puerta de restaurante Yo te hago luces así Te subís al auto Me das un beso Y bajamos juntos ¿Ok? Ok, sí Venite, venite por lenta Ponete mucho algodón acá Mucho algodón Algo de algodón Te quiero que... ¿Algo de algodón por acá? Sí, algodón por ahí Ok Me siento usada Y me encanta ¿Te acordabas o no? Ay, Carlos Pero esto está mucho más lindo Está remodelado Está nuevo Me hace acordar a vos Que a medida que pasan los años Te pones más hermosa Carlos Qué estupidez No, no, no Está bien Buenas noches Sí, buenas noches Gracias Yo reservé Esta es la mesa De la misma mesa En fin No, ¿cómo es? ¿Cuántos recuerdos? Yo me siento ¿Qué tal? Ay, gracias Ha pasado tanto tiempo Que yo... Que a veces me parece Aporté-moi ese Cabernet Sauvignon S'il vous plaît Ay, perdón Tráigame este Cabernet Sauvignon Si está nada mal Después vamos a hacer el pedido Carlos Yo no sé si vos te acordás Que a mí el vino... No le tengo ningún miedo A tu borrachera Esta noche no va a haber oportunidad De que te pongas violenta Quiero que esto Sea muy especial Y es muy especial para mí Me gustaría que retomáramos Lo que nos unía Bueno Lo que nos unía Era muy fuerte Yo no sé si vos te acordás Ahora que te tengo cerca Me doy cuenta Por qué nunca dejé De pensar en vos Sos ella La mujer que justifica Toda mi existencia La presencia inefable De la femineidad No puedo vivir sin vos Me parece Creo ¿Crees? Claro Una pregunta La mesa que está ahí atrás De la señora Que tiene los pechos muy fuertes Digo La señora turquesa ¿Hay una posibilidad? Lo siento Está reservada Si quieres Le puedo ofrecer a otra No 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 Dale allá La del baño Se la da a los que tenían la reserva Y a nosotros nos da la La de atrás de Toni Sí Voy a ver Voy a dar la mejor invitación Sí Sí ¿Qué pasa? Un Diego Un Diego Me lo piden todo el tiempo Pero no me lo piden Ah, no, un Diego De placer, un segundito Este Si yo es tan amable ¿Qué haces? No, ¿qué haces? No, ¿qué haces? Flor, por favor ¿Ese no es tu jefe? Sí Ah, che Pero qué coincide Increíble Ay, qué raro, nerviosa Tranquilo No, macho Con eso Con eso Bueno Es esa Es esa Para toda la vida Sí, por favor No lo puedo creer Qué sorprendimiento Hola, Flor Qué linda Vos saqué por la luz Que la luz te mata ¿Con quién me confundió? No, no, no Pensé que eras la Pradón Te lo juro Porque estaba diciendo Mirá la Pradón Y sos vos ¿Cómo te va, López? Loco Yo por la luz pensé que era Vergara Leumann Señor Nielsen Cuando no voy a entrar ¿Cómo le va? Muy bien Ay, qué bueno Bueno No, vine porque es el cumpleaños De mi secretaria Florcita Bueno, no estúpida Mañana es el cumpleaños Entonces yo la saco Lo hago con mis empleados Siempre Con razón ¿Y ustedes? Tan buena, moza Que sí Tan buena, estoy muy lindo ¿Qué están haciendo ustedes? Estoy festejando ¿Qué cosa? La vida Ah, la vida Bueno, nosotros nos vamos a sentar Un gusto Acá se morfa muy bien Nosotros vamos a pedir una bondiola La pizzaiola Que fantástica Lo sé que vas a pedir vos, Carlos Bueno, sabíamos que nosotros Unas peras Que vengan así Con casas Con el cabo Ah, bueno Fantástico Bueno, los dejo que disfruten Sus peras Gracias, señor No, por favor Permiso, ¿eh? Adelante Hasta luego, ¿eh? Salud Por favor Flor, la cena Por otro motivo Ya sabes Tómatela 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 No puedo Ahí va Un agudo Agudo Eso es una cosa de loco Qué plato Tenía que irse No, no, no No, no Bueno, no Lo que pasa No puedo creer Estar festejando tu cumpleaños Con mi secretario Es una cosa que jamás No hubiese pensado Tutiame Tutiame Ay, Gabri Dame un beso No puede No puede Afloja un poquito Afloja un poquito Sí Quiero que esta noche Sea la primera De una serie de Noches Juntas No, yo lo que quiero Que esta noche Esta noche Recordemos Como dice Tete Que Noche La noche Que esta noche Sea fantástica Con nosotros Por favor Gracias fantástica Señor Sí, sí Yo lo que necesito También Flor Sabes que Quiero que el tratamiento Nuestro Esta relación Entre empleada Y jefe Cambie Cambie Que sea distinta Quiero dar un paso Adelante No sé por qué No, por favor El señor me lo está diciendo No, no, no Por esta parte del plan Flor, por favor Permítame Sí Hay situaciones Me gustaría Si es posible Y si no es mucho Pretender Que retomemos Lo nuestro No, yo lo que creo Que también Si es posible Y no es mucho Pretender Es que lo nuestro Avance Flor Retomar a aquella niña De 14 años Esa de niña mujer Que sos ahora Que te tengo Enfrente de mis ojos Y con todo Flor Júreme que es en serio Sí, sí Flor Departe Claro Sí Le tengo Miedo A esta noche ¿Por qué, Carlos? Porque yo me estoy Entusiasmando Me estoy Como se dice Enamorando Ay, Carlos Y yo no sé Si, sinceramente Si vos Yo estoy libre, Carlos Totalmente libre No, lo que es la prostitución En la Argentina Una cosa Es lo como avanzando Día a día Yo lo que creo, Flor Terminemos con todo Basta, basta Avancemos Vayamos a viaje Vayamos a Miramar Por favor Vayamos a Miramar Por favor Te lo pido las turinas No, sí, sí Vámonos Por favor, Flor Eh, Antonia Sí ¿Puedo pedirte Que te acerques? Claro, Carlos No lo puedo creer Ahí le va a ser La sonrisa matadora De Glenford Tengo que hacer algo Tienes que hacer Tu número salvador López ¿Qué quiere? ¿Me podrías alcanzar La sal? La sal La sal La sal Carlos Ay, señor Miramar Toma el muro Me pego un tiro Ego mismo Me lo pego con vos, Flor Ay, Carlos No siento volar Muy bien ¿Qué te pasa, Flor? Te siento Los ojos Me da vuelta todo Todo me da revuelta Bueno, muy bien Me estoy imaginando Todo el casamiento Todo vestido así Yo estaba de blanco Y todo con la música de Rafael Todo maracuita como usted Estamos camuflados, Flor No, qué camuflados Dígame cosas lindas Bueno, qué lindas Esos ojos marrones Que estoy descubriendo No, no, esos ojos Bueno, qué lindas Y hago así como no sal No Ay, qué lindas 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 Yo rebote Ay, qué lindas Ay, qué lindas Ay, qué lindas Ay, qué lindas ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué haces? Mira lo que son mis madres Mira lo que es ¿Un robot? Un robot Por favor Organes de premios en comunicaciones En todos los clubes en Atlanta Mira lo que soy El último puesto El último puesto Mira, mira, mira la agilidad Por Dios Con él sos una seda Conmigo sos un roadway ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque me trata bien Me dice cosas lindas No me hablan el peluquín Yo me quiero Recuerda mis actividades Andar a saber Dónde compro los dientes ¿Eh? Claro, dale Ay, Carlos Porque además Hay situaciones ¿Dónde estás? López No, no, no Por favor No, no, no Ay, mira qué maravilla Acaba de llegar Si tú hables a tu jefe Si te producen La sensación de picante Vamos a ir No, claro No, no Vamos a fichar tu cumpleaños ¿Y sabes cuántos años cumplen? ¿Pero cómo no voy a saber Tu cumpleaños Que a cuántos años cumplir Lo sé perfectamente Por tu ficha ¿Quieren venir a festejar El cumpleaños Y si te cae conmigo? Yo no hables Esperá, no Le vamos No, no, no No me falles Vamos, Carlos Ay, no Ay, no Ay, no Mirá Mirá qué paquetería Mirá cómo lo tengo armado Así como una paloma Que hizo Popó Es hermoso ¿Qué pasa, Flora? ¿Qué pasa? Pero treinta Yo no tengo treinta Me falta un montón Para comer No, Flora No te acordás Ni tu documento Te acordás ¿Qué es lo que No, qué es lo que sucede? ¿Qué le pasa? No, ¿le está pasando bien, López? Estoy pasando excelente Todavía no viene lo mejor Igual, señor Nils No me provoques ¿Hasta cuándo me piensas Seguir hasta el hotel? ¿Eh? Por favor ¿Qué es lo que busca Carlos? Un encendedor Un encendedor, por favor ¿Alguien tiene un encendedor? Sí, bueno Vamos a cantarlo igual Que locura Feliz Feliz ¿Qué le pasa? ¿Hasta cuándo me piensas Seguir? Todo el tiempo Que se va a necesitar Se le da conmigo No con ese mamarracho Lo nuestro no funciona Señor Nils Entiéndalo Lo nuestro no funciona ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? Él se hizo todo el comedor Son de esos dientes Son de él Son de él Bueno, Flora, vamos Feliz No sé, lo que anda bien No lo puedo creer Pero vos Bueno, Flora, ¿qué pasa? Los dos ojos ¿Flor, qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, la medicación ¿Flor, Flora? Sopletale ¿Qué pasa, Flora? Me para atrás ¿Flor? ¿Flor? ¿Qué te pasa? ¿Flor? Está hemodinámicamente descontrolada No, 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 no ¿Una ambulancia? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta lo que logra? No, no, Flora No, no, no No te encajes los pechos Todo lo siento ¿Qué hace? ¿Cómo veo? ¿Qué hace? ¿Por qué no me deja vivir en paz? ¿Por qué me persigue? ¿Por qué no me deja en paz? Te quiero No mando más Sos mi vida Sos lo más lindo que tengo Por favor No, 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 la idiota No, 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 me la juego Nil, se ve ese idiota Es mejor que todos Los idiotas que me rodean Juan Juan, que no para de hacer cagadas Y usted, señor Se nota que no define No me define Tengo problemas A mí no me deja definir A mí Ya sé que tiene problemas No sabe lo que robaría Estar perdida de nuevo En el medio de Wilder Es verdad Lo de Wilder, es verdad Ese muchacho Te dio una traca Muide Y te dejó amnésica Ah, 15 horas Tarde en volver a acoso Aquil me donó la vida Eso fue hace 18 años Juan ¿Qué es eso? Recuperé la memoria Pero se te dice ¿Cómo me pasa? Con todo eso No sé Yo soy security Conozco todo Seguirá pasó a este muchacho ¿Por qué te dio? ¿Qué te tocó? ¿Qué te hizo? ¿Te besó? ¿Cómo fue? ¿Cómo arrancó? Señor Yo también puedo hacer lo mismo Yo puedo cambiar Yo puedo ser la persona que vos querés Yo no, yo puedo cambiar Yo tengo mis problemas Yo te puedo desmemoriar Déjenme la oportunidad No, no, no Usted tiene demasiados problemas Demasiado problema No termina de definirme nunca Señor, me enseñé Y yo necesito a alguien que me cuide Que me haga mismo Que me trate como una reina ¿Se da cuenta? Señor Mira, vos sabes de una manera Y tu cuerpo dice otra cosa Porque tu boca quiere mi boca Porque tu pecho quiere mi pecho Ay, señor Porque tu olor y mi olor Porque somos nosotros Somos nosotros No puede ser ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué me hiciste? Que quiero vivir en paz Pero, López, ¿qué me hiciste? El resto de mi vida me está esperando afuera López, ¿cómo hiciste? Pásalo bien, señor No, López, no me dejes así No, López López Ahora te voy a ir a la turra ¡López! Pero, ¿cómo puede ser? Hace dos horas Ninguna mujer entra al baño Pero, ¿cómo nadie quiere hacer pipí? ¿Es un popó? Nada No, no quiero matar Pero, ¿qué hay ninguna idiota que entre? Oye, oye Ay, me estoy arreglando por piño Señor Nielsen Pero, por favor, Flor Mírame, mírame, mírame acá Tengo una en mi casco Acá Estoy esposado Sí, López, mi esposo Por favor, sácame de acá Qué pena, ¿no? No, qué pena No, por favor Qué pena viene al pie ahora, ¿no? No, no es al pie Si en algún momento te hice daño En nombre de la empresa te pido perdón Si me quiero... Flor, escúchame bien Sácame de que llamo a la policía Rompe el caño Vas a tener que llevarte con todo No puedo ahora, señorita ¿Qué es eso? ¿Cómo puedo? Tengo las manos ocupadas No, no, Flor Te lo pido, por favor Oye, a ver ¿Qué pasa? ¿Me suena el aparatito? ¿Le tengo que meter los manos ahí? Sí, por favor Mételo, por favor Espere que me limpio Por favor, apurate Que es de la oficina La alarma de la oficina Me parece que nos están robando Nos están robando ¿La oficina? Sí Ah, la oficina suya, mire Sí, sí, sí P.S. Cabe, señorita Oficina suya, mire No, problema de usted Sí, pero si nos roba la oficina Te vas a ir así la 1-2 Así que, por favor, dale Flor, dale abrazo No pasa nada Dale fuerte Y se cambia, se cambia de acá Flor, siga algo Llama a alguien Llama a la seguridad ¿Qué vas a hacer? Dios santo, Flor Sos una genia Sos una genia, Flor Te debo una ¿Qué es eso? ¿Cuál más fácil Que la tabla del 1? Carlos, ¿sabés qué? Mejor por qué no la dejamos acá, viste Porque yo la pasé muy bien No me digas Que no me vas a invitar a pasar Decime una cosa Una pregunta Sí, decime Que tiene algo que me entujese Con el hecho de que no me ibas a pasar No, no, no Tiene que ver Mi madre Que ronca Y yo estoy muy cansada Porque trabajé Bueno Sí Quiero decirte Que no te va a resultar tan fácil Esta vez sacarme de tu vida Es que esta vez No te voy a sacar de mi vida Carlos Hace tanto Que no me sentía tan bien con alguien Tengo miedo, ¿sabés? Porque a mí no me fue muy bien Con los hombres Pero no todas las experiencias son iguales ¿No vas a estar bien ahora? Sí, más que bien Pero tengo miedo que algo me arruine esta felicidad No, basta de miedo Basta Me disculpas si atiendo el teléfono Gracias ¿Hola? López Espero no verte interrumpido nada Pero te dice una cosa Que la verdad que a mí me compete bastante Por culpa de tu esposo, Juan Me están a punto de meter en cana No seas botón No hay necesidad ¿Qué le pasa? ¿Se confabuló con el otro imbécil Para arruinarme la noche? No, no sé lo que le pasa a Juan Se le dio por el séptimo arte Y yo me he decorado Como estudio de filmación Caramba Caramba, caramba Por favor, te lo pido López Le tengo mucho miedo a las cárceles Yo de chiquito tuve una experiencia bastante dura Fui en la cárcel Después de un partido de fútbol Y con un barra brava tuve Bueno, te lo voy a decir No quiero repetir esa experiencia Vení a sacarme ya ¿Sabe qué? Se lo merece Se lo merece ¿Qué es eso? Vamos, disculpame Pero lo metieron en cana por pornografía Uy, no Sí Bueno, quédate tranquila Yo voy ahora a ver si puedo hacer ¿Te acompaño? No, no, no Me he dejado el de estar No, no, no Déjame a mí Ay, gracias Gracias, tranquila Chao Chao Esto es Hola Esto es mío Yo no lo puedo creer Antonia ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Ah, entonces lo que me imaginé es cierto Son tus valijas Son tus valijas, ¿sí? Así que te estoy echando Fuente ese aplauso Por hacer arte ¿Eh? Porque la película era arte Antonia Arta me tenés Rajá ¿Todo bien? Ay, carajo No, no, no Todo bien No, tú, tú mal No entiendo ¿Qué? ¿Qué pasa con el... ¿Eh? Conversando Con Macanaki ¿Eh? Carlos Carlos ¿Me estás cambiando de modelo? ¿Eh? Estás eligiendo un mozo Por un chef No, Juan No tirés la pelota afuera Juan No tirés la pelota afuera Porque sos vos el tema Vos que sos una máquina De hacer cagada Juan Me tenés los ovarios Como un cepelín De tener que sacarte de la cana De estar yo metida Dentro de la cana De que hagas meter en cana Mi jefe Subiste a la moto Tranquila ¿Eh? No pienses nunca Que íbamos a tener un hijo Íbamos a estar bien Yo no tendría Ni un dolor de estómago Con vos, Juan Así que te pido por favor Rajá Va Qué feo Ah, sí, muy feo Está bien, yo me voy Pero este se va conmigo Porque si no se pudre todo Sí, yo casualmente Tenía que ir Bueno, Carlos Hablamos más tarde Claro Yo no lo puedo creer Ay, ¿dónde vas? Hablamos, hablamos Te fumaste la última posibilidad Que teníamos de ser felices ¡Gin! No especules con mi sentimiento ¡Gin! Manejadora Come cabeza Hola Hola, señor Nielsen Quería saber si vuelvo al trabajo Lupe, no puedo hablar Estoy ocupado Llama después Bueno, nada Quería saber Cómo iban a ser las condiciones Porque si voy a seguir Siendo acosada por usted No sé Me busco otro trabajo, señor No, no Pero hasta la víctima soy yo Así que lo del acoso Guardalo en el freezer ¿Usted? ¿Víctima? ¿De qué? Sí, yo Que pasé en cana toda la noche Gracias a tu marido Ex-marido Ex-marido Y lo del baño Que me dejaste esposado ¿Qué es eso? ¿Te olvidaste? ¿Es cierto que estás anestesiado? La memoria te pasa Desde Huilde ¿Cómo era ese tema, López? No, claro Pero lo que te tengo que agradecer De todo corazón Que vino tu chongo Y me sacó de la cárcel Mire, no me recuerde El papelón que me hizo pasar anoche Señor Nielsen Porque lo recuerdo perfectamente Como también recuerdo El mal momento que le hizo pasar A la pobre de Flor Por sus estúpidos celos Le voy a decir una cosa Y que quede muy claro Entre usted y yo No hay Ni habrá nada ¿Me escuchó? Olvídese No pierda el tiempo No pierda el tiempo No pierda el tiempo Ahora lo que te pierdas En un par de pantalones, López Cualquiera menos el suyo ¡Asqueroso! Me corté Me corté No se va a caer No se va a caer No, no, no Basta con esta mentira Algo te hiciste en la cola ¿Pero cómo me voy a hacer algo en el culo? ¿Algo? ¿Te retocaste la cola? ¿Te retocaste la cola? No, no A lo mejor vos la brotás así Porque estaba... No, no ¿Cómo me voy a depilar la cola? Te haces el encabado profundo Ay, Dios Cállate la boca Señor Nielsen ¿Se hace tiro de cola usted también? No, está diciendo el portugués Y ve como que la cola está... Y yo estoy recordando No, si veis algo en la cola alguna vez Puede ser que sí en el noventa... La verdad que no, no, no ¿Por qué tengo que dar explicaciones? No, está bien Por favor No, no ¿Qué, qué? ¿Qué me mirás así? ¡Qué primor, señor Nielsen ¡Qué cosa más niente! Es la vuelta de Pedrito Rico al escenario No tengo ninguna duda, señor Está precioso Sí, sí, sí Está precioso ¿Por qué no me desespero Posa ese nuevo amor que tenés? Uy, loco Dejate creer, manzanita Dejate creer Dejate creer Yo sé por qué se lo digo a ella ¿Qué pasa? Qué rico que estás Sí, qué rico que estás Ahora me he inspirado por... Pero cuando tengo que ir al baño Bueno, después vamos a hablar vos y yo en privado Ahora no estoy... ¿El baño dónde está? Porque me estoy asimilando ¿Por qué es el señor? Ok Mandar un beso a Sacud ¿Qué es Sacud? Sacudita Por favor Por favor Por favor Qué ordinario Sí, sí, sí A ver, a ver, a ver Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? Uy, se me quedó el documento Está chistoso No, no estoy chistoso ¿No te da intriga? ¿De qué? Esto no te da intriga ¿Para nada? No ¿Para nada? ¿Y si te digo que Gabriel Nielsen? Nada, nada, mirá, mirá Mirá ¡Oh! A ver lo que tenía el vanito ori... Señor Nielsen Señor Nielsen Señor Nielsen ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa, señor? No, no, ¿de qué te estás viendo? Concentración Estamos... Concentración, por favor ¿Qué pasa? Uy, Dios mío Mala noticia ¿Qué pasa? Mala noticia ¿Qué pasa? Hemos recibido una nueva amenaza No lo puedo creer Yo no puedo, no puedo debutar de esa manera Por favor, ese loco debe estar ahí No, entre la gente No, no, no voy a permitir que me mate Se lo pide No, no, pero escuchá Pará, no dramatice las cosas de esa manera Estos muchachos no te van a separar Ni un segundo No, no, no Tranquilicemos Tranquilicemos Por favor, calma Calma, sí No, no, no despelotemos No, no Culebra No, yo te quiero decir, Vanessa Nielsen Si creo que te da las garantías Que no te va a pasar absolutamente nada Confía en nosotros Por favor En realidad me gustaría estar un poquito segura Pero yo, yo no puedo No puedo Yo no voy a permitir No, realmente Yo le digo la verdad Groyman ¿Qué? Renuncia No, 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 no No, no, no No, no, por favor Agárrenla No No Tranquilicemos No, por favor En la revista jamás hubo un escándalo Es verdad No, la revista sale Es un género que siempre Sobre algodones Mucha tranquilidad Sí, sí Protejamos la revista Sí Cuidemos la revista argentina Cuidemos la revista nacional Otra boca Por favor Algo vamos a hacer Renunció Renunció Y ahora Esto es un desastre El teatro está lleno Nos van a matar a todos Vea cómo llora, por favor Sí, sí, calme No, no, no Siéntese Ay, Dios mío Por favor No lo puedo ver llorar así Este hombre está muy mal, señor Nielsen ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo quiere que esté mal? Esta revista Es la última carta Que me estamos juzgando Tengo la casa hipotecada Con bandera de remate No, no, tranquilo No, no No vamos a dejar que hipoteque su casa Bajo ningún punto No, no Pero no vamos a dejar Que le suceda nada Porque para eso Un segundito Sí López Cálmese Tenga las plumas Yo lo pego Un segundito, cálmese ¿Qué pasa, señor Nielsen? Vamos, no, no tenemos más nada que hacer No, no, no Sí, ¿qué pasa? Apareció la plata En el cheque del señor Sí, sí Un segundito Hacete, hace así ¿Para qué? No, hace así Mostrame el este No, no puedo No hay mucha gente No, por favor ¿Qué quiere? ¿Para qué? Estoy acostumbrado No, no, no Es muy importante ¿Qué está suponiendo, señor Nielsen? Vanessa acaba de renunciar Sí Vos de lejos Eso es una cosa increíble Ya hiciste la negra catinga Ya te diferenciaste de la tubela Usted vio el lomazo que tiene esa mujer Usted vio la delantera que tiene esta mujer Y tus pechos Sí No, pero es una cosa loca Gire Sí Gire, López Yo giro Yo giro ¿Qué hacemos con la faja, señor Nielsen? Porque yo me abro la faja Y usted se acuerda que... No, no, no va a pasar absolutamente nada Todo decanta, señor Nielsen Sí López Sí Necesito que interpretes a la vedeta argentina Ahí está Después del alobato Venís vos Sí, está Ni loca, señor Sí Por favor Ni loca Por favor No López, te lo pido por lo que más quiera Señor Nielsen Usted sabe que cuando yo digo no Es no Ah, esto es un bajón Este es un bajón Este que es mi caso Este que es mi caso No viene a Antonia No, no, no Vamos a venir Me lo dijo No me va a fallar Señor Nielsen Yo me pregunto ¿Dónde me meto el arma? ¿Eh? Con todo este atuendo ¿Qué miran? ¿Qué pasa? ¿Qué? Por favor ¿Qué? ¿Qué teta? Por favor Ay, Dios ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo me excitas esto? Señor Nielsen Cálmese Porque me saco todas estas plumas Se las pongo usted Y lo echo al escenario ¿Estamos? Parezco Vanessa Me falta un poco de protuberancia Nadie te va a mirar la cara, López Todo es directo ahí Pare, pare, pare Porque le voy a bajar los dientes Se lo digo en serio Con lo que me consta este comedor Bueno Entonces deje de mirar ¿Por qué quiere? ¿Que se las envuelva o las prefiere comer acá? No prometa lo que no puede cumplir, López Yo cumplo, señor Nielsen ¿No es con usted? Dale un poquito Si alguien se prende, se prende Por favor A la mamá A la mamá Por favor Usted sabe Por favor Levante la vista ¿Usted sabe lo que le va a costar todo esto, señor Nielsen? ¿No es cierto? ¿Sus pechos o qué cosa? Todo No, no Tengo ahorros Tengo ahorros Vamos, por favor Escena Escena, escena Escena Estoy con estas mechas Bueno, yo ya estoy con el conchero Estoy con todo Vamos, chica Nielsen, por favor Ahora le toque a usted Sí Ahí voy Vamos, chica Por favor Rapidito Vamos, vamos 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 que no Sí, sí, sí ¿Hay algo que no me queda claro de lo que acabo de ver? Sí No, yo no voy a omitir comentarios Lo que te pido Culebra En el baile ahora Ponele garra Ponele actitud Sacá a ese bailarín que tenés adentro No me copas No, por favor Es un caso serio Para nosotros Es muy importante Me agarra, me agarra apagado No, no, no Arriba, arriba Arriba vamos, Culebra Vamos, Culebra No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no ¿Qué? ¿Le viene a buscar tu novio? Afloje con los celos, señor Nielsen, por favor No son celos ¿No? Tengo un diablo adentro mío ¿Ah, sí? Decime ¿Qué le viste? ¿Tiene tiempo? Le cuento Todo el tiempo del mundo, contame ya ¿Qué le viste? A grandes rasgos Sí Carlos es un tipo auténtico Un tipo que no tiene nada que ocultar Yo tampoco tengo nada que ocultar Y sin embargo no me elegís Porque esa risa tan estriónica No tiene nada que ocultar Para nada No te miento No te miento No Lo que ves es Señor Nielsen ¿Qué pasa? ¿Sabe qué? Si usted tuviese pelo Saldría a la calle como verdaderamente es Ay, ya lo que no me gusta Yo soy Mira, yo soy una persona transparente Esto es lo que estás viendo Yo sigo siendo aquel Si una persona ¿Qué quiere que me desnude? ¿Quiere verme desnudo para ver la personalidad? No hace falta ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tengo que vos no te podés dar cuenta La clase de persona que sos? ¿Qué crees que te oculto? ¿Qué? Todo el tiempo te digo cosas lindas Porque esos ojos algo te noto Decime la verdad, López ¿Quiere que le diga la verdad? Totalmente, decime la verdad Usted es un cobarde ¿Un cobarde por qué? Usted es un cobarde Porque este es el verdadero Gabriel Nielsen Ay, no lo puedo parar, Dios santo ¿Vos sabés que en mis mayores pesadillas Siempre pensé Nielsen, que ibas a hacer el día que te descubrieran Y nunca tuve respuesta Y el día llegó Como en toda película ¿Y sabés cuál es mi respuesta, López? ¿Cuál, señor? Esta ¡No! ¡Ay, qué pelado maricón!